Teniendo lo que es nuestras cabezas, las cinco cabezas de ajo, nuestro vinagre o biche o vino blanco o aguardiente en nuestra licuadora, ya habiendo licuado todo, ya queda una masa muy, un líquido muy chévere, lo vamos a envasar en esta botella, mira, lo vamos a envasar, vamos a envasar nuestro ajo con nuestro vinagre o nuestro vino blanco o nuestro biche, mire como está saliendo de chévere. Mira, bien chévere, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a tapar, vamos a tapar, ¿sí? Vamos a tapar y lo vamos a meter a la nevera, vamos a meterlo a la nevera, ¿sí? Nuestro, ya nuestro, nuestra mezcla bien chévere, bien licuada a la nevera. Lo vamos a dejar de 10 a 12 días, ahí en la nevera. Después, ¿qué hay que hacer? Hay que colarlo con un colador de tela, mira, hay que colarlo con un colador de tela y envasarlo en la misma botella o en otra botella más pequeña. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a volver a meter a la nevera y después vamos a comenzar a tomar por gotas. Vamos a comenzar a tomar por gotas. ¿Cuántas gotas? Son 20 gotas en una copa de agua antes de cada comida. 20 gotas en una copa de agua antes de cada comida. Green Line Medicina Alternativa. Déjenme los comentarios y les aclaro sus dudas. y se hicieron los comentarios.